Cinco días después, familias enteras continúan aprovechando cada minuto de luz para sacar todo lo inservible. Seguimos liadísimos, es que esto no se acaba nunca porque está todo lleno de barro. Con un agua omnipresente en las calles pero desaparecida en el interior de los hogares. Hemos tenido dos días sin agua y ahora que he llegado a casa me corre este poquito de agua. Cinco días después, esa falta de agua sigue retrasando las labores de limpieza. Yo limpio con agua pero porque tengo pozo, el que no tenga pozo... Bernardo no tiene ninguno cerca y por eso su carpintería de aluminio sigue siendo un barrizal. Yo miro unos 65 por ahí, pues fíjate la altura. Tras un Adán aquel domingo sorprendió a muchos mayores solos en sus casas, como al padre de Rocío. Pues a mi padre se le encontraron sentado aquí, como abandonado, como diciendo que sea lo que Dios quiera. O al marido de Marinelli que necesita de esta silla adaptada para subir a la planta de arriba. Que me ahogaba, gracias a la silla hoy podemos subir y bajar. Cinco días después, Junclillos pide que no la olvidemos. Que venga ayuda ya, por favor. Se emociona. Se me inundó el sótano hasta aquí, tenía espera. Pero sobre todo contempla perpleja un horizonte lleno de incertidumbres. Gracias. 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 Gracias.